Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Este es su programa Letras Insumisas, el día de hoy, con dos invitados, pues, de la Ciudad de México, viven en la Ciudad de México, ahorita nos platicarán ellos de dónde son y qué hacen. Ellos son un dueto conformado por Edgar Rusiles, alias El Doggy. Te iba a decir que saludaras, pero si quieres, Lara. Sí, claro. Saludos a todos, saludos, Gaby, muchas gracias por el espacio. Y por Gustavo de la Ciudad de México también, ¿verdad? Sí, así es. Gustavo Franco de la Ciudad de México. Ellos forman el dueto Mar Inverso y, pues, traen una propuesta muy, muy fresca, muy original. Yo sé que eso es algo que se dice mucho, pero de verdad que esta sí es original. Este, si ven por ahí, han andado de gira en diferentes partes de la República. Si ven por ahí que se van a presentar, no se la pierdan. Ahora andan por acá en Michoacán y por eso es que quisimos aprovechar para tenerlos aquí en este programa. Y, pues, me gustaría empezar por pedirles, Gustavo, a Edgar, pues, que nos platiquen un poquito de su proyecto o, si quieren, de otros proyectos. Sé que tienen cada uno una carrera de manera individual, pero ahora también están compartiendo este espacio, este proyecto de Mar Inverso. Y, pues, que nos platiquen un poquito para que la gente sepa de qué se trata, de qué tipo de música. Sí, bueno, hablando sintetizadamente, pues, somos dos individuos que a lo largo de 20 años o un poco más, pues, se han abierto paso a lo largo de tanto del circuito comercial como del subterráneo, en tanto de solistas como pertenecientes a diferentes proyectos musicales, respectivamente hablando. Y a partir de finales del año pasado, este, tuvimos como que la intención de conjuntar fuerzas para extraer los temas más destacados de nuestros trabajos solistas y vaciarlos en un experimento sonoro que se llama Mar Inverso, donde son reversiones de canciones que ya hemos probado en muchos sitios, que sabemos que funcionan y que al final, pues, no hay, este, más que la oportunidad de seguirlas dando a conocer de la manera más masivamente posible, porque, pues, no tuvieron un desarrollo como tal profesional, no hubo un video oficial, este, muchas canciones no fueron, pues, grabadas, este, más que de manera precaria. Y, bueno, pues, estamos tratando de cerrar esos ciclos y abriendo otros y para no acapararse la palabra a mi compañero Gustavo Franco. Pues, sí, sí, Gaby, muchas gracias por invitarnos acá a tu espacio. Y, sí, justo, pues, yo a Dogi lo conocí, yo creo, como hace 10 o 12 años aproximadamente, justo tocando nuestras rolas, ¿no?, cada uno. Y, como dice, a finales del año pasado empezamos a unir fuerzas, primero como echándonos un palomazo con las rolas de cada uno, con guitarra, los dos, y justo a finales de ese año dijimos, ¿por qué no grabamos algo juntos así con la guitarra y yo con una bataquita que tengo ahí? Este, una mini batería, pero bueno, el chiste es que yo soy bajista en realidad, pero siempre he sido un baterista frustrado, entonces le propuse a Dogi grabar una rola de él. Pues, yo ya te escuché y no suena muy frustrado que diga. Oye, muy bien. Bueno, sí, ya se me quitó la frustración porque ya le empecé a dar con el Dogi en esta formación y eso, decidimos grabar esa canción y de pronto un día me habló a finales del año pasado y me dice, carnal, este, salieron unas tocadas, hay una lanita y me comprometí a que vamos a presentar un EP en dos meses. Y así, ¿no? Fue como lo hicimos y en febrero comenzamos con este ya experimento así como tal, con el dueto, digamos, de rock acústico. En febrero lo presentamos ahí en Ciudad de México y presentamos este EP y a partir de ahí empezamos a dar un rol por todas, por muchas ciudades, ¿no? En mayo estuvimos por Celaya, etcétera, Monterrey, Saltillo, en fin, y en León también y ahorita pues llegamos acá a Michoacán para estar justo en Morelia, pasamos por Zamora, por Uruapan. Sí, y bueno, como dato complementario dentro de nuestro repertorio, también añadimos algunas canciones que entre coautorías y canciones de otros autores, compañeros de nosotros, cercanos, también igual poco conocidos, igual hicimos unas reversiones, no son las versiones de ellos, más, pero entre ellos se pueden encontrar autores como Daniel Vanegas y en el caso de Chofer del Metro, o sea, Amor Criminal, Daniel Vanegas y en el caso de Chofer del Metro. Chofer del Metro, el maestro Tony Peralta, también Gonzalo Luna, ya en Revolución, y sí, son canciones que yo siempre he creído que hay, que se tienen que seguir reproduciendo muchas de las canciones que se han hecho porque hay canciones geniales, digo, también se tiene que seguir componiendo, pero está chido seguir reproduciendo algunas de esas rolas. Y qué mejor que reversionarlas, ¿no? Y entonces eso, agarramos estas rolas de nosotros, unas cuantas que no son de nosotros, pero que nos, como si lo fueran casi, ¿no? Y es una manera de hacer un rescate musicológico, antropológico, y por si fuera poco epistemológico, de canciones que están básicamente destinadas a quedar enterradas en la niebla de los tiempos. Pues qué bueno que las saquen de la niebla, ¿no? En este programa hemos dicho muchas veces que la escritura es también una forma de resistencia y yo creo que el arte en general lo es, y pues qué bueno que desempolven todas estas letras ahí perdidas, ¿no? Mencionabas ahorita la de Revolución, pues es una letra con un sentido muy crítico, con un sentido social, y muchas de las que les he escuchado, algunas otras, este, pues también más relajadas, más divertidas, juguetonas, ¿no? Sí. Porque también eso nos hace falta luego, este, en el día a día, ¿no? Por supuesto, una de las cosas que nosotros hacemos escénicamente en nuestras presentaciones es, pues, no sé cómo se diga, este, de echar desmadre, o no sé cómo se diga en alemán. Sí, pero, pero, este, hacerlo... Para nuestro público alemán, claro, por favor. Para nuestro público, sí, pero, este, de una forma es hacerlo como si fuera la última vez, porque uno nunca sabe cuándo es el último momento. Justo, justo, justo nos comentan mucho, ¿no? De pronto nos dicen que, que es como muy teatral lo que hacemos, pero en realidad sí somos todos los días, este, así, neta. Eso está natural, me consta, he estado estos días muy cerca, y sí, me consta. Creo que eso además transmite un mensaje también, decíamos el otro día que, que lo importante también es lo que comunicas, ¿no? Este, y eso va más allá de las letras o, o, o incluso de la música, ¿no? Este, es la, la actitud también, el, el verlos a ustedes en el escenario, este, de verdad que yo lo he disfrutado mucho porque, porque es muy divertido, ¿no? Este, se nota que lo están disfrutando y, y pues es como cuando uno se está comiendo la paletita, ¿no? Sí. Y, y, y pues estás haciendo cara de que está rica, pues se antoja. Estás haciendo cara de fuchi, pues a lo mejor no, ¿verdad? Claro. Este, y la verdad es que con ustedes, sí, no es solamente la propuesta musical que es muy buena, sino por supuesto el, el, su desempeño en el escenario, ¿no? Así que vayan a, a verlos donde, donde vean que, que, que se van a presentar, andan ahora de gira por varias partes y seguramente eh, quienes nos escuchan, pues eh, coincidirán en algún momento y, y si no, búsquenlos ahí en sus redes sociales, este, Mar Inverso, pueden buscarlos para que ubiquen dónde están las próximas presentaciones y, y vayan ahí a, a escucharlos y a, a verlos porque de verdad. No les pasamos ahorita las fechas para que este podcast, pues no pierda vigencia en el tiempo. Es que este se hace para el futuro. Pero pueden buscarlo en nuestra, en nuestro sitio de Facebook. Ajá, en las redes que ahí estamos, en Facebook estamos como Mar Inverso Oficial, si le ponen ahí la diagonal después del punto com, igual en el Instagram estamos así y hay por ahí un canal de YouTube que es este, arroba Mar Inverso también. Entonces, sí, por ahí siempre andamos poniendo por todos lados donde andamos y sí andamos casi por todos lados. Sí. Entonces, este, pues sí, es, es este, también decirles que próximamente, eh, ahora que regresamos a la Ciudad de México estaremos grabando el primer disco. El primero hicimos un EP que era como para podernos mover, ¿no? O sea, para poder, eh, en muchos lugares te piden que des una referencia de lo que estás haciendo, ¿no? Ajá. Entonces, afortunadamente como ha habido, eh, buen recibimiento de la gente y de cierta banda, eh, pues vamos a hacer el disco ahí con unos carnales de un estudio que se llama el, el Caimán Albino, allá en la Ciudad de México, que pues nos están también apoyando, ¿no? En gran parte. Súper bien, pues gracias al Caimán Albino. Este, qué bueno que ya nos mencionaron ahí las redes sociales donde los pueda buscar la gente, este, para que conozcan un poquito más de, de Mar Inverso y de su música, de su propuesta. Y pues bueno, eh, me gustaría también, eh, comentar que como ya ustedes lo dijeron, a lo mejor traen algunas letras que son de otras personas, pero también traen muchas que son suyas, ¿no? Y este, y que bueno, este programa se llama Letras Insumisas porque precisamente creo que eso es una de las características de las letras que, que yo les he escuchado, seguramente tienen más que no hemos tenido oportunidad de escuchar, pero que, eh, espero que algún día, lo podamos escuchar. Eh, y pues no sé si, si quieran platicar algo más, si tienen otros proyectos, o si quieren compartirnos también alguna de sus letras o, o pues las canciones ya, ya musicalizadas. Sí. Claro. Mira, eh, justo a propósito de, de las letras insumisas, ¿no? Eh, esta rola la hacemos entre mi carnalina, Mick Gaona y yo, y nace, eh, por la historia de una, de un, eh, una chica que sale de vacaciones a Costa Rica, con 21 años, ella estudiante del DIM, y la asesinan allá. Desarrollo integral musical DIM. Exacto. Eh, y de ahí nace y, y también por todo lo que, pues sabemos que está sucediendo, ¿no? Punto rojo. Ve un punto rojo delante de mis ojos, y es de alerta, tu corazón revienta. Te están matando, y no es de amor, no, te están cegando, con luces de cualquier color. Pero qué es lo que pasa aquí, 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 aquí. Oh, los puntos rojos delante de mis ojos, y me estremecen, porque te desaparecen. Te están cegando, y no es un acto mágico, quieren callarnos, el odio apunta justo al corazón. Pero qué es lo que pasa aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 oh, los puntos rojos delante de mis ojos. Veo 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 puntos rojos delante de mis ojos. Ahí está una probadita solo con la guitarra, imagínense cuando tienen todos sus juguetitos, la batería y todo lo demás, el bajo. esta letra si es tuya si, la hice con un carnal que se llama Inamik Gaona, la hicimos entre los dos y pues justo no es muy o sea todo lo que está sucediendo las desapariciones, etc los feminicidios y eso hay los mapas por ejemplo de los feminicidios que hace María Selguero que son puntos rojos o por ejemplo los mapas igual de desapariciones o de los asesinatos que son puntos rojos y de pronto parece que el mundo, no solo México está volviendo un puntote rojo si, México también ya todos los estados regresando a las letras, perdón la emoción, el paréntesis con corchete la canción es un género literario igual que la poesía el cuento, la novela, etc es uno de los géneros literarios más rezagados que existen lo digo porque las temáticas a las cuales se circunscribe la canción mayoritariamente hablando pues son de te quiero ya no te quiero ya no quiero que me quieras y en cambio otros géneros literarios si han logrado desarrollar temáticas que van más allá de lo evidente o de lo predecible entonces es una manera también de voltear a ver y de sacar a este género literario llamado canción sacarlo de su rezago literario en el cual se encuentra sí claro precisamente decía yo al principio que es una propuesta muy original y esa es una de las razones no son las los temas comunes a lo mejor pues muy comerciales que son los que siempre se se usan de amor de desamor de te me engañaste y te la devuelvo y ¿qué dice Paquita? la del barrio tres veces te engañé y eso para decir las frases más suavecitas esas las más suavecitas pero pero bueno así como también en la literatura a veces se cae en ciertos temas ahí muy trillados pues en la música y en el arte en general luego sucede eso y siempre hay quien como ustedes está tratando de escaparse de eso y de y de mostrar otra cosa que que tenga más que ver con la realidad en la que en la que vivimos son ventanas de percepción así es sí y por ejemplo esta que acaba de cantar Gus pues también una forma de denuncia de lo que está sucediendo una llamada de atención claro de pronto hay gente que por ejemplo hace canciones sociales que tira mucho esa onda de crear conciencia y yo más bien creo que uno crea la propia su propia conciencia a partir de lo que justo de lo de lo que escribe de lo que saca de su mente de la expresión etcétera y pues en este caso también tiene que ver con lo que vives hay mucha gente que en realidad si está viviendo en digamos como en una nube a propósito de todo lo que está pasando en una nube rosa y pues por ahí va también de pronto a la gente se le hace más yo creo que es tan duro lo que vivimos que también la gente de pronto dice pues mejor escucho algo más light porque ya de por sí es demasiado ya es mucho con la realidad sí pero justo lo que dice el doggy y lo que hace rato nos contaba Sophie de un taller que daba doggy allá en Uruapan creo que les decía a ver imagínense un tema del que nadie va a hablar y de eso hagan una rola y eso también es como tener esas técnicas que uno quizá también ha aprendido de otros de ver a otros que dices órale porque hizo una canción de este tema a propósito de las letras sí sí claro entonces vamos con otra canción quieren que les compartas solo la letra de alguna canción no dale dale tú con todo bueno esta es una canción que no está en el repertorio de mar inverso pero pero puede estarlo ahorita pero hoy la vamos a poner no sé mañana pero hoy sí y es precisamente el hablando de la insumisión de las letras esto es precisamente cómo se aborda esa parte rebelde y esta canción se llama Llora qué y es un uso jazzístico del lenguaje termómetro rectal es amarilloso invaden en silencio la ciudad hay dos gallos que platican en la esquina sacan su cabardina cuatro plumas y un puñal hemorroides voladoras entumidas pide justicia por maltrato en el hospital amar caca guantes que consume cocaína salen de sus oficinas para irse al más allá y llora qué llora qué llora qué vale todo llora qué con usted perdóname no me dije pues nada más aquí ya me ve what you can do what you can do pero pero ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música ¡Bravo! Además... Todo lo que se hayan imaginado con esta canción está chido, es válido, sea lo que sea. Y además, si pudieran verlo, lo que acaban de hacer los muchachos aquí el güiro con un pedazo de manguera para construcción el kazú con un no sé qué es ahí como de un como de una navaja un pedazo plástico ahí de algo que se le rompió y así en estos días les he visto usar cada cosa piedras palos un lápiz para sonar la guitarra como violín queremos regresar a lo más natural como se empezó a hacer también todo la música en realidad empezó así con piedras y además eso nos la pasamos chido y tratamos de hacerlo yo por ejemplo veo al doggy siempre tratando de sacarle sonido a algo entonces es eso como tratar de con lo que sea poder tocar, poder cantar hay mucha banda que luego no se anima, que no traen su guitarra o algo y pues no sé nosotros incluso sin nada con la manguera y manita y bueno no sé si quieran que les a propósito de letras bueno esta no sé cuál tocar porque ya me puso aquí en un dilema doggy pero voy a tocar revolución a propósito de lo que decías hace rato este aquí te paso mira si quieres los juguetes guiro manguera esta canción de mi carnal Gonzalo Luna que tocábamos hace muchos años con una banda llamada La Cabeza Parlante y revolución para toda la gente desesperada revolución para todas por todos y todas las desaparecidas revolución por los niños y las niñas abusadas re evolución evolución Sientes el vacío que hay dentro de ti no hay explicación ni solución solo estás así tu manera de ver las cosas te atrapó aquí el vivir en las costumbres que te dieron te hace feliz sueñas con la evolución pero sin revolución no existe la evolución si no hay revolución quieres una evolución es una revolución yo quiero una evolución quieres volver a empezar pero no puedes cambiar mi historia es el final tienes que hacer algo ya pide y muéstrate pide y muéstrate hasta decaernos más esto tiene que acabar mucha oportunidad verlo sin mirar atrás haz tu revolución y viva y viva pidiendo que se haga justicia al fin no hay acción no hay acción no hay acción en ti sueñas con la evolución pero sin revolución no existe la evolución si no hay revolución quieres una evolución haz una revolución yo quiero una evolución quieres volver a empezar quieres volver a empezar pero no puedes cambiar mi historia es el final tienes que hacer algo ya pide y muéstrate basta de caernos más esto tiene que acabar lucha por tu dignidad algo sin mirar atrás haz tu revolución quieres volver a empezar pero no puedes cambiar mi historia es el final tienes que hacer algo ya pide y muéstrate basta de caernos más esto tiene que acabar lucha por tu dignidad algo sin mirar atrás haz tu revolución bravo super bien ese que es Oggi con el que hiciste el último se llama guimbardi es un instrumento en este este modelo es exclusivo específico de la región de Australia aunque también en China y en la India también hay diferentes modelos diferentes materiales es una demostración y si no lo conoces de preferencia musical no es tan fácil la encontrar pero pidan en la red seguro llega unos 3 o 4 días y verán miren nosotros les queremos decir pedir ahora está muy de moda este exceso de los likes y tal queremos pedirles que más allá de eso que sí nos sigan en las redes pero que cuando puedan le caigan un toquín porque verán además cada tocada es diferente es esa gran ventaja que tenemos nosotros por eso también nos divertimos mucho porque en realidad Dog y yo en estos últimos meses hemos convivido muchísimo o sea el mayo nos la pasamos un mes juntos todos los días juntos así entonces y hasta ahorita no ha habido bronca carnal así con esos ojitos que echas pero no ha habido no ha habido bronca ¿no? o sea nos la hemos pasado chido y creo que tiene que ver también con los dos llevamos ya un rato hemos convivido con mucha gente hemos hecho banda con mucha gente y creo que justo hemos aprendido como aliviar esas cosas y en realidad también eso a saber que es tan rápido esto se acaba tan rápido la vida que más bien hay que pasarla chido dejarse de para mí es la manera más chida también de o más más directa de a propósito de revolución de hacerla de todos de ser rebelde ¿no? cuando este sistema nos quiere tristes enojados peleando entre nosotros lo más chido es decir yo voy a ser lo más infeliz o lo menos infeliz lo menos infeliz posible ya depende de cada quien y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en los toquines como haya dos personas o haya cincuenta mil como en algunos casos nos ha tocado este no importa ¿no? nosotros aún así la pasamos chido y es lo que queremos contagiarle a la banda más allá de muchos músicos de pronto sufren la música por querer la perfección que está chido pulirte siempre pero a nosotros lo que nos interesa es eso sabemos que y además romper con la solemnidad yo de pronto estoy cantando esta rueda de revolución bien seria y el Dougie acaba de hacer los pasos prohibidos y pues me así ¿no? entonces eso romper también con la solemnidad saber que esto se acaba tan pronto que hay que hay que pasarla chido ¿no? escribir este sacar sacar todo eso que uno trae porque como dice el Dougie no es terapia pero es terapéutico el poder pues sí sacar lo que somos de otra forma Gus pero decías que aunque no le den like pero vayan a los toquines yo creo que las dos cosas te voy a decir porque porque hace ratito hablábamos de la música comercial y cuáles son los temas y cuáles son incluso el tipo de música comercial entonces este pues esto el hacer una música que no es la comercial que no es la que más vende pues también es una forma de tratar de ir por un camino distinto y es una forma de resistencia también de no dejarse absorber por la masa entonces yo creo que también está chido que le den like a sus redes sociales que lo sigan en todas sus redes sociales y que lo compartan para que otras personas también conozcan esto que es distinto a lo común y que pues a lo mejor no a todo mundo le gusta pero seguramente habrá mucha gente que sí decíamos el otro día con ustedes que a veces se comete el error de decir es que a la gente no le gusta eso pues si no lo ha probado si no has probado la changunga pues cómo sabes si te va a gustar la changunga entonces por lo menos que la gente también que está escuchando y que le guste esto pues también que nos ayude a replicar para que más personas conozcan este trabajo de Edgar y de Gus y pues que si les gusta a su vez lo compartan y a lo mejor vayamos haciendo ahí este un caminito más amplio para que para contrarrestar un poquito o salir un poquito de esto tan a veces tan comercial y muchas veces no digo que siempre porque bueno hay de todo pues a veces también ya tan banal porque se convierte en algo que tiene muchas veces un objetivo económico nada más pero no va más allá de eso y bueno esta vida requiere de todo incluso de eso pero también hay que procurar que las propuestas distintas pues tengan suficiente difusión claro fíjate una cosa bien importante que nos ha pasado dentro de este este que hacer de mar inverso en estos pocos meses es que justo nos hemos encontrado con banda que eso ha tratado de de colectivizar con nosotros como por ejemplo Macario de la Peña al que le mandamos un saludo el Macá saludos Macario saludos Macá él nos nos ayudó ya también estuvo por acá y yo justo por por Mac te te ahora te conozco y y eso ¿no? que es banda que posibilita el encuentro con otras personas más allá del dinero que sabemos que es muy importante que no sé necesitamos pagar la renta o las medicinas etcétera pero que no se convierte que no que no esto no se convierte en para con nosotros no digamos entre la banda que nos apoya no se convierte como en el en el medio o en lo que quieres en el realmente en la en la necesidad en el objetivo decir al varo ¿no? y y eso nos ha pasado también mucho eso que de pronto la banda nos ve y dice órale cómo no este está aquí mis compas de tal y tal porque pero eso es lo que queremos ir haciendo un un delay de esto en un eco que sí que nos nos vean por allá por todos lados por donde se pueda por las redes por en vivo ¿no? pero sí es muy importante que la banda lo replique o sea que sí de pronto pues también hay eso ¿no? en en México mucho se replica todo lo que ya está en la en en la fama digamos y no hay el apoyo como a lo más como que va surgiendo ajá entonces bueno pues eso a eso me refería que este espacio es pet friendly me refería con esto con esto que que aparte de no tomarse la vida tan en serio es que la creatividad siempre va a ir pegada de actos disruptivos de ser divergente de hacer cosas que se salgan de lo predecible no es de que uno encuentre la creatividad en tal o cual oficio o en cual tal o cual arte simplemente es la el reflejo de lo que uno hace cotidianamente ajá o sea hay veces que la cotidianidad da respuestas incluso sin necesidad de hacer preguntas y eso sí se sabe ver la onda es como convertirse en un lector hablando de letras de ser un lector de nuestro propio entorno hay quien es es un analfabeta de los símbolos y las señales que va dando la vida te pasan aquí no las ve eso también es leer y bueno esto va pegado de la idea de que de que la libertad como tal no existe espero romperles el corazón lo suficiente para que ustedes vuelvan a reconstruirse la libertad somos libres hasta en tanto no cuestionemos hasta donde llega nuestra libertad ahí está Luther King ahí está Kennedy ahí está tantos que han cuestionado hasta donde llega y hasta ahí llegó y hasta ahí llegó entonces digo si se siente libre pues ante todo no deja de ser una sensación porque como tal pues es un si se siente libre disfrútalo pero no existe si fuera del cerebro pues no existe es un acuerdo es un constructo es un consenso y bueno pues vamos a interpretar una canción que habla precisamente de quien es prisionero de su propia libertad 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 Música 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 Eso no se ve o si se ve? De este lado Ahorita les comparto Doug está haciendo como que va a romper la guitarra Pero no, porque la vez pasada Se rompió Gacho No, porque la vas a ocupar al rato Acuérdate Al rato la rompemos Vaya el evento Bueno, pues estamos prácticamente llegando al final del programa Yo quisiera cerrar como cada semana Invitando a quienes nos escuchan en el interior del estado Y por supuesto también aquí en la capital A que vengan a hacer uso de estos micrófonos Hemos dicho muchas veces que este es un espacio que se sostiene con el dinero de nuestros impuestos Entonces hay que hacer nuestro este espacio Y yo agradezco mucho la apertura a todo el personal del sistema michoacano A los compañeros técnicos arístides Que hoy y muchas otras ocasiones nos acompañan aquí A veces son otros compañeros Siempre con la mejor disposición Y siempre amables Y pues bueno, hemos dicho también que Lo reitero Que pues nunca nos han puesto ningún Ninguna traba, ninguna censura de nada Y que bueno porque Yo no estoy acostumbrada a eso Ni siquiera a autocensurarme Mucho menos De otras cosas Entonces eso es algo que siempre se agradece Que el espacio pueda Seguir siendo así Así de libre Aunque la libertad sea solamente un espejismo Este Y bueno pues muchas gracias Invitarles nuevamente a que Vengan a hacer uso de este espacio Quienes están al interior del estado Y no tengan posibilidad de venir hasta acá Mándenme un mensajito Ahí en el Facebook En mi muro personal Gabriela Cazares Ese es mi perfil personal O en la página oficial que está como Gabi Cazares Mándenme un mensajito Y encontraremos la forma de hacer la grabación Aunque sea a distancia Y bueno de nuevo les dejo la invitación A que sigan a Mar Inverso A que busquen a Edgar Rusiles Y a Gustavo Franco Para que conozcan un poquito más De su trabajo Tanto como solistas Como ahora en este proyecto Que están compartiendo Y que a mí me encanta Por ahí les comparto también que Les escuché en estos días Una canción que es una adaptación a partir de una letra de Bukowski De Pájaro Azul Que además es un poema que a mí me encanta Este Y está padrísimo Y está padrísimo Está padrísimo Para que lo busquen Ojalá tengamos la oportunidad de compartirlo Con todo el auditorio de Letras Insumisas Claro que sí Claro que sí Pues igual si la traen Si quieren cerramos con eso Y como ya me despedí Ya no digo más Después de esa última Dale la afinada Ah es que la salía flojada Ahí está Es que Sí Bueno adelante Hay un pájaro azul Que quiere salir De mi corazón Tengo un pájaro azul Que quiere salir No lo dejo yo Quizás se fue con el Macario de la Peña O se fue con el Gus por ahí Y lo llevan a los bules A tragarse la cerveza Y acabar con todas las rayas Y el mezcal Y la charada Hasta desbaratar el lugar Forajidos De todos lados Y deseados un poco más Y deseados un poco más No sé si será de frío o de calor. No sé si tendrá más de amor. Y yo le digo, pajarrito, quédate, 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 quédate. Cuédole, 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 cuédole. ¿A dónde crees que vas? Vamos a las letras y son misas con Javi. Ahí te va a poner la papachad. Y si no me caes, te vamos a desplumar. Gracias. Gracias. Muchas insumisas, muchas gracias. Gracias, chido.